en RR Noticias, la voz de Toño Rangel, que es Secretario de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro y que además es colaborador de RR Noticias. Bienvenido como siempre, Toño, ¿cómo estás? Mi querido Daniel, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Un placer saludarte, todas las queretanas y queretanos chambeadores que nos hacen el favor de escucharnos. Muchísimas gracias, Toño. Cuéntanos, ¿qué nos has preparado para reflexionar en esta tarde de martes? Te agradezco muchísimo, mi estimado Daniel. Fíjate que pues estamos a punto de cumplir dos años en la administración del gobernador Mauricio Curi y la realidad es que tenemos pues ya en puerta el segundo informe de gobierno que se llevará a cabo este fin de semana y pues quisiera básicamente hacer mención de diez puntos que ha venido trabajando fuerte el gobernador y en los cuales hay resultados. Tenemos una clara conciencia que en Querétaro tenemos mucho por hacer, muchos retos que se nos han venido a raíz de nuestro propio éxito como Estado, como comunidad, como sociedad de respeto, como una sociedad que tiene calidad de vida, que es segura, en donde se vive tranquilos, pero pues también tenemos, digamos, cosas que mostrar en términos de resultados y yo diría que la gran conclusión a dos años es señalar que Querétaro tiene rumbo y que estamos construyendo juntos el futuro de nuestro Estado para generar mayor calidad de vida, para mantener la calidad de vida que hemos venido construyendo durante tanto tiempo y que ha sido resultado de la propia sociedad más que de sus gobiernos y que a nosotros nos corresponde poner nuestro granito de arena en todo momento. Te quiero platicar en primer lugar de las obras de infraestructura. Hay, digamos, un ejercicio como nunca antes, de 10 mil millones de pesos en más de 200 obras para los 18 municipios, que es muy importante entender que somos un Estado de 18 municipios, si bien es variado, tenemos un amplio territorio que tenemos que comprender. Tenemos la reconstrucción del paseo 5 de febrero, que es muy, muy importante, que de no hacerlo, pues estamos poniendo en riesgo la viabilidad del futuro de nuestro propio Estado, de nuestra propia zona metropolitana. Pero no solamente somos un gobierno constructor de oportunidades y de proyectos de infraestructura, sino que también echamos la mano a toda la gente que se nos está quedando atrás, por ejemplo, en el tema de la pandemia, con todo el tema de los apoyos sociales. Tenemos 65 programas sociales, somos uno de los estados que tiene el mayor catálogo de programas. Gracias a ellos, 213 mil personas, queretanas y queretanos, familias queretanas salieron de la pobreza y 28 mil abandonaron la pobreza extrema, que también es un tema muy importante. Y apoyamos también, de manera directa, 22 mil 500 mujeres, que son, digamos, el pilar de sus viviendas y de sus familias. Por supuesto, algo que no podemos dejar de lado, como tercer punto, el transporte público, se retiraron 776 concesiones. Es bien importante porque estamos pasando de atender a los concesionarios, atender directamente a los usuarios con 30 nuevas rutas. Incorporamos 70 nuevas unidades, 120 nuevos autobuses modelo Mercedes-Benz, hasta paseo 5 de febrero, y en total 400 nuevas unidades que ayer fueron presentadas y que estarán llegando de manera paulatina e integrándose de manera también paulatina a nuestro sistema de transporte público. 76 mil usuarios pagan solo dos pesos con la tarifa más baja del país, y entendemos que es un problema gravísimo, muy profundo, en nivel de la zona metropolitana, y por eso el gobernador le entró con mucha valentía a este tipo de temas de manera profunda, no solamente de forma. El tema de la seguridad es el tema que a todos nos ocupa en el país, pero particularmente en Querétaro podemos decir que hemos venido entrando muy, muy fuertes con inversiones, por ejemplo, como la de los 4 mil millones de pesos que se realizó el año pasado, con 2.680 cámaras de vigilancia. Hemos también abatido, hemos disminuido la incidencia en delitos patrimoniales como el robo a casa y habitación en un 18.9%, el robo a transferencia también bajó un 15%, y seguimos, vamos a seguir habiendo, digamos, eventos, pero por supuesto que, como dice el gobernador, nunca nos encontrarán con los brazos cruzados. En quinto lugar tenemos los temas de salud, hay un abasto en el estado del 95% de las recetas de medicamento, situación que no ocurre en el país, en otros estados andan por el 40, 50, 55%, y acá tenemos una buena cobertura. En inversión y empleo, pues, más de 70 mil nuevos empleos formales están generando en Querétaro. Somos el segundo estado con mayor competitividad del país, solamente por detrás de la Ciudad de México, pero estamos por el Sinovoleón, por encima de los estados como Jalisco. En educación, tenemos el transporte escolar gratuito, y seguro a más de nueve mil trescientos estudiantes, cincuenta mil becas, quince mil más que el año anterior, por ejemplo, cuatrocientos mil títesis escolares, uniformes deportivos. Hemos alcanzado metas importantes en este sentido. En materia de agua, setenta y seis obras para garantizar agua potable, instalamos o rehabilitamos más de veinte mil metros lineales de tubería, se está construyendo todo el proyecto de acueducto tres para garantizar el agua hacia adelante. Como noveno punto de estos diez que les quiero platicar, el turismo y la cultura, hay una derrama económica más o menos de alrededor de cerca de diez mil millones de pesos en beneficio de las familias queretanas, con un incremento del veinte por ciento. En cuanto a la afluencia turística, nos visitan cada vez más. No solamente la gente que quiere venir a vivir, sino que los que no se vienen a vivir vienen a visitar Querétaro. Tenemos otro pueblo mágico que es Pinal de Amoles, sumando un total de siete. Tenemos también la primera feria internacional de libro y medios audiovisuales con cuarenta y un mil asistentes. Y para cerrar, el tema de mejora regulatoria. Somos primer lugar en mejora regulatoria. Hemos beneficiado a más de quinientas mil personas con este tema. Y seguimos trabajando muy fuerte para digitalizar Querétaro. Tenemos cero observaciones por parte de la Federación en materia del manejo de los recursos y cien por ciento de la declaración cinco por cinco por cinco por parte de todas y de todos los funcionarios a nivel jerárquico, directivo y superior. En suma, hay muchos resultados que queremos compartir con la gente, pero el mensaje claro es que estamos trabajando con rumbo, estamos trabajando para construir el Querétaro del futuro y lo estamos haciendo de la mano de las ciudadanas y los ciudadanos. Entendemos que la situación no es sencilla, que la situación de nuestro país tampoco lo es en materia de seguridad, particularmente en materia económica, pero en Querétaro no ponemos pretextos, sino que nos demos responsables de lo que nos corresponde. Hay muchas, digamos, situaciones que corresponden al ámbito federal, pero como es el gobernador, aquí vivimos y por eso lo tenemos que entrar todos de frente con valentía para dejarle a nuestros hijos un Querétaro mejor y para elevar a Querétaro en el corto plazo a un siguiente nivel. Quería todo mi comentario el día de hoy, mi estimado Daniel, y bueno, pues te mando un saludo y quedamos a la exposición de todo, todo y todo. Igualmente, quedamos pendientes de muchos de estos datos que seguramente compartirá este fin de semana en su informe el gobernador Mauricio Curi. Fuerte abrazo, Toño. Igualmente, abrazo, te saludo. Gracias. Gracias, las 2 de la tarde ya con 16 Minutos.